Por tanto hoy, y hacé discípulas a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hoy, la Iglesia Nueva Jerusalén, le decido Playa 1, con más de 8 años de existencia, que a pesar de los obstáculos se han mantenido fiel y cumpliendo la misión. Hoy, te invito a formar parte de este gran proyecto, asistiendo a un gran concierto por el beneficio de la construcción de la Iglesia. Ven, forma parte de este gran proyecto, y juntos adoremos a Dios a través de la música. Sábado, 5 de marzo, 5 de la tarde, lugar, Iglesia Colosio. No te lo pierdas, te esperamos. Levantate joven, no sigas caído, Dios sabe cuánto has sufrido, no importa cuán lejos has ido, Él llega sin condición. Y aunque hayas llegado, asombra su rinco, su amor alcanzará tu abismo, su gracia será tu abijo, rezaurando a tu corazón. Hoy, hay tantos jóvenes que sufren hoy.